hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí estáis que siempre queréis vamos a sortear gratuitamente aulas terencianes como estáis hay que os gusta como está bueno lo dicho vamos vamos a hacer tres sorteos 33 sorteos es decir va a ser muy fácil esto vamos con aquí una registra de 100 números 100 números 100 números 100 numeritos etiquetados y cada 100 números esto es gratuito esto no vale absolutamente nada vamos a hacer dos con los colores con los números una que venga la tienda el canario puntocom a la tienda no la tienda online tiene el canario punto con la llena en mi tienda y el número cada 40 euros se lleva un número y se va a llevar una 60 40 40 es decir vamos a poner que te lleves 160 euros de la tienda pues tiene cuatro números tú los cohetes a apuntar teléfono y está allí cuando termine la todos lo que los números lo pondré en el canal del youtube para que al otro día lo sepa el primer sorteo otro sorteo de otra aula de 60 40 40 vale donde lo vamos a hacer por la tienda del canario punto con lo mismo 100 numeritos y vamos a poner los números de los números vale los números del pedido es decir vamos a poner que tu pedido sea el 100 mil no 100 mil euros es decir tu pedido el 42 520 tú te gastas 200 euros que tiene cinco números que se llamará por teléfono mira qué número tiene cuando termine los 100 números de 40 cada 40 euros te va para una aula tenenciana y completamente gratis te llenará que se llena vale que se llena vale este va a ser segundo lo pondré por aquí es decir vamos a empezar desde hoy mismo que estáis viendo el vídeo ya sabes cada 40 euros es un numerito para ti gratis esto no supone absolutamente nada si lo vamos a que vamos llamando los números que me pida lo de esto yo le envío la foto de los números que llevan y otra para aquí para los canales youtube que ésta no es de 60 y 60 60 33 20 vale con sus laterales con todo todo completo y como lo vamos a hacer pues muy fácil primero esto lo puedo enviar españa portugués españa y portugués la gente de portugués que me esté viendo también pues me participa que me estoy viendo en youtube yo quisiera para el mundo entero pero me sale una barbaridad enviarlo es que yo me hago cargo del envío de todo que tenéis que hacer primero está suscrito al canal lo segundo compartir este sorteo compartir este sorteo que si no está compartido y os toca decir digo digo lo que esté en el canal tú que me estás viendo ahora en el canal tiene que compartirlo en cualquier red social por instagram por facebook o por whatsapp pero que yo lo vea no que me lo haga en el mismo día compartirlo lo del sorteo vale compartirlo del sorteo de esto que es completamente gratis todo esto gratis y después ya está ahí y poner ya está y con esto ya vale poner pues de donde soy por favor soy de tal y tal y ya me pondré en contacto con ustedes pone por ejemplo donde soy soy juan de portugués vale y ya está yo después cuando toque enviaré un mensaje por el youtube porque necesito contactar con ustedes vale y que ponerme también la gama que críe porque me gusta ya sabe la gama que quería ya sabéis que vienen los negros los negros para acá yo lo veréis y ya vamos vamos ya pidiendo las nuevas aulas y aquí lo tenéis vuestra sorteo de terrenciani completamente gratis más de 300 euros y de que van de cositas a ustedes 300 es decir este va por la tienda ya sabéis venía la tienda el canario punto con cada 40 euros vuestros numeritos este va por la página web que es decir cada número de pedidos vamos a llamar por teléfono a partir de ahora mismo es que os llamaremos incluyendo los gastos de envío que te gasta 40 euros con los gastos de envío va esto de aquí te llamaremos mira que no es un pedido que números quiere terminamos y lo ponemos por aquí y este va por por el youtube que es completamente gratuito pastor que no sabemos ya sabéis ponerlo por debajo y ya sabéis los requisitos compartir darle a like y ponerme de dónde sabe por favor si no de esto porque después pedir un fondo de captura del like y de donde había compartido si no está estos requisitos no no lo toca pues ya sabéis señores cositas gratis como busca gusta mucho que paséis buen viernes buen buen jueves digas disculparme que en el próximo ya en el próximo vídeo en la pigmentación de los amarillos que los tengo dejado los amarillos vale muchas gracias gracias por estar ahí gracias por apoyarme obviamente de mí que está suscrito y no te es suscriptor que nada no estamos haciendo nada gracias por estar ahí señores hasta otra vez los canarios hasta otra vez de youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego